Además de esto, también el GAN Municipal ya inició ocho trámites o ocho procesos de sanciones por el mal uso del agua. Como les decía, población, esperemos no llegar a estas consecuencias de parte del GAN Municipal y tener que acudir, como les digo, a la sanción. Las sanciones, por lo general, van del 25% del salario básico hasta un salario básico, que es alrededor de 100 dólares hasta 400 dólares. Entonces, eso evite la población llegar a que el municipio no tome estas medidas, digamos, y tal vez a la final cause algún malestar a la población, especialmente a la gente que se detecte que está haciendo mal uso del agua. Los casos específicos de estos ocho procesos son por riego y por lavado de vehículos. Y el procedimiento es, la gente que sale del GAN Municipal hace inspecciones y ha detectado justamente en riego de que están, bueno, como les digo, a simple vista, haciendo mal uso del agua, haciendo el riego. Igual, cuando van por las vías, se ha podido detectar a gente que también está haciendo lavado de los vehículos. Entonces, pedirle a la población de que no lo haga. Igual, el GAN Municipal estos días va a mantener realizando inspecciones o saliendo. Y entonces, tenga cuidado o, más que todo, no haga el uso del agua indebidamente para que no llegue a estas consecuencias de realizar una sanción. Sí, como les explicaba, ya se iniciaron estos trámites, estos procesos, y no queremos que la población se sienta, tal vez, que nosotros como municipio estamos como malos queriendo aplicar esta sanción. Y justamente, como les digo, es hacer el uso adecuado y si empezamos y si seguimos, vamos a continuar realizando este tipo de recorridos con gente del municipio para detectar el mal uso del agua. Entonces, esperamos de que no haya después resentimientos por parte de la ciudadanía, hacia el GAN Municipal, por tomar estas medidas. Ya, el proceso es, puede llegar por denuncia de la población de aquí de Girón, también por el inspector de agua potable o trabajadores del GAN Municipal, también por agentes de apoyo ciudadano, que ellos pueden realizar la denuncia al Departamento de Servicios Públicos, el cual en el Departamento de Servicios Públicos se realiza un informe y se envía al Departamento Jurídico para que proceda ya las notificaciones y ya se genere, en este caso, la sanción o la multa respectiva. Ya está determinado por ordenanza, cada usuario aquí en el Cantón Girón, que está adherido o es parte, ya digo, del sistema de agua potable y alcantarillado de Girón, al rato que firman ser parte del sistema, ellos están sujetándose a lo que está la ordenanza del GAN Municipal. Entre ellos ya se ha hecho conocer cuando se hizo una actualización de una reforma de la ordenanza, se invitó a la población y justamente ahí se indicó todos los cambios que se realizaron, no sólo en la parte de sanciones multas, sino los procesos, cómo obtener los permisos de agua potable y todos los procesos administrativos que tiene el GAN Municipal con esta ordenanza para que sean parte del sistema de agua potable de la población de aquí del centro. ¡Gracias!